Decisión del Congreso al negar el permiso al presidente Pedro Castillo para viajar a Europa no ha caído nada bien en el Ejecutivo. Durante una conferencia de prensa junto al secretario de Estado de los Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, pidió al Parlamento que reconsidere su decisión para permitir que el jefe de Estado cumpla con su agenda del 12 al 18 de octubre. Yo exhortaría a los representantes del Congreso de poder revisar esa decisión porque compromete no al presidente propiamente Castillo, sino a la política exterior y en particular a la política humanitaria que se busca fortalecer con la cooperación. Pero el pedido no fue escuchado en el Congreso. La reconsideración fue sometida a votación, pero fue rechazada y con ello se confirmaba que el presidente Pedro Castillo no podría viajar para reunirse con el Papa Francisco en la Santa Sede. A mí lo que me llama profundamente la atención es que un ministro de Relaciones Exteriores en vez de manejar este tema de manera discreta y en todo caso personalmente con el presidente del Congreso, lo haga extensoriamente en el marco de una Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Ha mezclado temas, lo cual dice mucho de su inexperiencia diplomática. Pero César Landa no es un canciller más en nuestra historia, pues viene cumpliendo su segundo periodo en este gobierno. Primero asumió el cargo el 1 de febrero y se mantuvo hasta el 5 de agosto de este año, fecha en que fue cambiado por Miguel Rodríguez Macay, un canciller con una posición radicalmente distinta. 39 días después, Landa regresó al puesto y con ello la posición de la cancillería frente a ciertos temas cambió una vez más. El Ministerio de Relaciones Exteriores publica un pronunciamiento desconociendo a la República Saharaui y que 20 días después ese pronunciamiento que fue autorizado por el presidente Castilla simplemente sea revocado por un Twitter. Nunca usted va a ver una informalidad de esa naturaleza. Para el ex canciller Luis González Posada, el ministro César Landa no ejerce realmente el control de su cartera. El canciller real, el que impulsa las decisiones, elabora los discursos, se moviliza por toda la Asamblea General de la OEA dando disposiciones y coordinados, lo sabemos, el señor Manuel Rodríguez Cuadros. Fue durante la nueva gestión de César Landa que el presidente Pedro Castillo se pronunció en la Asamblea General de la ONU a favor de la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, anunció representación diplomática en Palestina y volvió a reconocer a la República Saharaui como nación. Además, Castillo aprovechó esa ocasión para cuestionar al Congreso y asegurar que cualquier modalidad de golpe de Estado sería ilegítimo. Por estas razones, la bancada de Renovación Popular y Avanza País ya presentaron una moción de interpelación contra el canciller César Landa para que responda un pliego de 31 preguntas.